Domingos de Resurrección Domingos de Resurrección Es Domingo de Pascua, es la gran fiesta de los cristianos. El Señor ha resucitado y estamos alegres. Por eso, en palabras y en imágenes recordemos ese gran acontecimiento que hace 20 siglos cambió nuestra historia. Domingos de Resurrección El primer día de la semana, cuando todavía estaba oscuro, María Magdalena fue al sepulcro muy temprano y vio quitada la piedra que tapaba la entrada. Entonces corrió y fue a donde estaba Simón Pedro y el otro discípulo a quien Jesús amaba. Se han llevado al Señor del sepulcro y no sabemos dónde lo han puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo y fueron hacia el sepulcro. Los dos corrían juntos, pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro y llegó primero. E inclinándose para mirar adentro, vio las envolturas de lino puestas allí, pero no entró. Entonces llegó Simón Pedro tras él y entró al sepulcro. Y vio las vendas de lino puestas allí y el lienzo que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con las vendas de lino, sino enrollado en un lugar aparte. También entró el otro discípulo, el que había llegado primero, y vio y creyó. Porque todavía no habían entendido la escritura de que Jesús debía resucitar de entre los muertos. Domingos de Resurrección La sociedad en que Jesús vivió se dividía en dos bandos respecto al tema de la Resurrección. Los que la afirmaban y los que la negaban. Justamente la misión de Jesús había sido la de revelar a los hombres el verdadero rostro de Dios. Jesús nos dijo que Dios no nos quería solamente como criaturas, sino que nos amaba fundamentalmente como hijos. Y que al final de nuestra existencia, Él tenía preparada una morada, una estancia para nosotros, no en el paraíso terrenal, sino en su misma casa, en el cielo. Justamente con eso también, el Señor estaba anunciando la vida bienaventurada. Estaba anunciando la inmortalidad. Pero con el acontecimiento que hoy estamos celebrando, no solamente eso es lo que sella, sino también la posibilidad de la Resurrección. Es decir, la posibilidad de que también nuestros cuerpos participen de esa Pascua definitiva, uniéndose a las almas, para formar esa unidad en la que Dios nos creó. Todo esto está encerrado en un marco histórico. Un día bien determinado, el primero de la semana o domingo. Una ciudad, Jerusalén, tres testigos iniciales, Pedro, el discípulo amado y la Magdalena, que al encontrarse con la tumba vacía, se llenan de divino asombro. Reconocen que no puede ser que se lo hayan robado, porque sencillamente las vendas y los lienzos están allí puestos de modo organizado. Salen entonces a anunciar, impactados de alegría e impactados de divino asombro, esa gran noticia. Cristo no está. La tumba está vacía. Y entonces se empezarán a comprender que en verdad el Señor había anunciado la Resurrección. Y que el Señor justamente estaba realizando eso que anunció. El impacto en la vida de los discípulos fue tan grande que su vida cambió. De inmediato se dedicaron sólo a anunciar a todos los que se encontraban que el Señor estaba vivo. Sus ojos empezaron a fijarse solamente en los bienes del cielo, relativizando así todas las cosas del mundo. Por mucho tiempo nuestra sociedad fue una sociedad cristiana, abierta al misterio. Fue una sociedad que creía en Dios, que creía en el milagro, que creía en la Resurrección. Pero poco a poco nos hemos ido dejando destellar por los métodos de la ciencia, por aquella concepción de que sólo lo que se puede probar con métodos científicos es verdadero. Y entonces el mundo dejó de creer en el misterio. El mundo dejó de creer en ese asombro que provoca la existencia de Dios y su actuación en medio del mundo. Y entonces quedamos como amurallados en pequeños proyectos. Quedamos amurallados en pequeñas búsquedas, presas de la tentación de los placeres a la carta, en búsqueda de esa felicidad que siempre tan esquiva. Se perdió en el mundo el misterio, entendido como esa capacidad de asombrarse ante lo inexplicable divino. No es lo que no podrá ser explicado, sino lo que cada vez que se explica nos abre a misterios mayores. En un mundo así, sin misterio, entonces nos toca ser cristianos. Y por eso nos toca a nosotros ser testigos de la esperanza, nos toca ser testigos de la trascendencia. A los cristianos nos toca inyectarle a este mundo un poco de esa fe, un poco de esa esperanza que nos invade, para que justamente no se caiga en el sinsentido. Por eso este tiempo de Pascua es un tiempo muy especial para gritarle a todos que la muerte no es el final, que siempre será vencida por aquel que es la vida misma, Jesucristo. Para gritarles que sí hay esperanza, que al final el mal será derrotado, el bien vencerá. Para decirles que el dolor no tiene la última palabra, que el Señor, como nos dice la liturgia funeral de los católicos, al final enjugará las lágrimas de nuestros ojos, porque al contemplar a Dios como Él es inmortal, entonces Él mismo nos llevará a la felicidad. Cristo ha resucitado. Esa es la gran noticia y es la que tenemos en estos días de Pascua que pronunciar por todos los lugares y en todos y con todas las personas que nos encontremos por el camino. Felices Pascua el de Resurrección y que el Señor los bendiga, los guarde y los proteja de todo mal. Amén.